Filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra. Así como colecciones de euros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperasa. La Paperasa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperasa patrocina al canal de Youtube Sabiens. Y saludemos, saludamos a una nueva esencia. Se llama Eduard Ribó. Hablaremos de los perfumes. Muy buenos días, Eduard. Muy buenos días. ¿Tú crees en las casualidades, en las coincidencias imposibles, o todo es producto de factores exógenos que hace que determinadas personas se conozcan porque sí? No, yo no creo en las casualidades. Hoy tenemos el honor, el placer de tener en nuestros estudios a un ingeniero en telecomunicaciones. Y es curioso, mira que nos encanta el mundo de la autrotecnología, pero no vamos a hablar de telecos. Aunque sí debo preguntarte, ¿lo hemos visto todo en telecomunicaciones? ¿O solo, como decían aquel astronauta Armstrong, esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad? A ver, la lógica nos hace pensar que, viendo la evolución y la espiral totalmente exponencial que están tomando las tecnologías y, en este caso, las comunicaciones, estamos en la primera página del primer libro, del primer tomo de la primera biblioteca. ¿Algún día veremos, ya verás dónde voy, porque siempre digo, ¿por qué los que nos gobiernan no vienen de áreas que siempre están avanzando el presente hacia el futuro? ¿Algún día veremos un jefe de gobierno, un cap de estat, un presidente de gobierno, pues por ejemplo, un ingeniero en telecomunicaciones? Y no es para tirarte flores, pero ¿sería recomendable, sería bueno o no pasaría nada? Bueno, no estaría mal, pero yo creo que un jefe de Estado muchas veces lo que tiene que ser es un buen cohesionador de equipo, ¿no? Entonces, puede ser un ingeniero, podría ser, pero hay muchas veces en que las habilidades sociales son mucho más interesantes para llegar. Aparte, normalmente un ingeniero, cuando acaba una carrera, lo que piensa es en hacer cosas, en crear. Un ingeniero le gusta crear. Por eso lo digo, todo en política, y cuando hablamos de política hablamos medio ambiente, sanidad, etcétera, etcétera, todas las áreas que conforman lo que es un equipo directivo de un gobierno, ¿val al ritmo que toca del presente? ¿O podríamos, a través de mentes privilegiadas, avanzarnos un poco más para que todo vaya mucho mejor? Bueno, es lo que te estaba diciendo. A un ingeniero le gusta crear. En cambio, muchas veces para llegar en política a sitios de poder de decisión, se tienen que pagar una serie de peajes. Que a lo mejor una persona que lo que quiere es crear, es hacer cosas, no está dispuesto a pagar. Es decir, el tiempo empleado y los favores debidos, muchas veces, no ayudan a que la gente con ganas de hacer cosas, con ganas de acción-reacción, lleguen a sitios de decisión. Esto explica por qué hay tan pocos científicos, ¿no?, en este campo. Claro, porque es mucho más gratificante hacer cosas en que se vean los resultados. Y Eduard Ribó, pues, a tenor de lo que dice, lo que ya podemos intuir, este gran profesional, pues, le gusta crear. Y ha creado una empresa de perfumes. Pero es que lo original, lo bonito, es que crea el perfume personalizado a la persona. ¿Cómo te surge esta iniciativa? Bueno, nosotros lo que queríamos es transformar el mundo de la perfumería. Es decir, estábamos ya un poco cansados de ver que cada vez más el perfume se basa en ese perfume que vemos anunciado por el actor, la actriz de turno en la tele, en que intentan hacernos un símbolo entre nosotros que vamos a ser exitosos vía estos cánones tan clásicos. Entonces, nosotros lo que queríamos es romper con todo esto y convertir de nuevo el perfume en una experiencia. Es decir, en que tú sepas qué estás utilizando, por qué, con qué propiedades aromaterapéuticas y de qué forma. Y seas tú mismo el que cojas conciencia, sepas lo que estás haciendo y te puedas hacer tu propio perfume. Qué maravilla. Después haremos aquí la creación de un perfume con una persona, con Nuria Gómez, de voluntaria, para ver y escuchar. Y aquí entra la imaginación y al extremo de cómo se crea un perfume para una persona. Haremos un ejemplo. Pero antes, vamos a hablar y saludar a un colaborador tuyo, un hombre que, bueno, de profesión es perfumista, pero, atención, es que también es químico, es compositor y tantas cosas más que se debe guardar para él. Lo saludamos. Muy buenos días, Agusti Vidal. Buenos días. ¿Qué tal? Hablábamos y hablamos del mundo del perfume, Agusti. Para ser perfumista, que parece que no tiene nada que ver con vender perfumes, se necesitan unos requisitos, unas características y Eduard, creo que antes de empezar el programa, ha clavado la palabra. Hay que tener un don especial. Es así. A ver, ¿cómo te lo podríamos decirlo esto? En principio, no hay un tema de disculpas, que hay un ruido aparte. En principio, perfumista, necesitas la nariz que tiene todo el mundo, o sea, contrariamente a lo que a mucha gente le parece, los perfumistas debes tener muy buena nariz, la que tiene todo el mundo, simplemente que al cabo de unos pocos años, dedicar ocho horas al día a ejercitarla, ya no somos como todo el mundo. Simplemente, pues, este ejercicio, este vivir colgados de nuestra nariz, lo que nos hace un poco distintos. Y luego, pues, hay algo, claro, ¿qué hacemos los perfumistas? Creamos perfumes, creamos nuevos olores, olores que no existen, creamos, por tanto, nuevas emociones olfativas, de la misma manera que un músico crea nuevas emociones auditivas o que un pintor crea nuevas emociones visuales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué don debe de tener un perfumista? Pues, bueno, supongo que un perfumista es el mismo don al que se le puede, al que se podía, que podemos pensar que debe de tener, pues, un compositor de música o un pintor y que lo puede distinguir del resto de la humanidad, pues, es este don, es esta capacidad creativa que nos aleja del artesano. También, por utilizar más similes musicales, hay excelentes músicos que no han pasado a la historia porque hay, porque se han diferenciado, algo le diferenciaba, no sé, por decir un ejemplo, a Salieri de Mozart, ¿qué le diferenciaba a Salieri de Mozart? Pues, algo de genialidad que ha hecho que Mozart, pues, haya pasado a la historia como ha pasado y Salieri se ha recordado como un buen compositor y nada más. Pues, bueno, pues, lo mismo puede sucederle, pues, con el, en el caso de la perfumería, con alguien que simplemente mezcle olores o con alguien que sea capaz de, con esa mezcla, transmitir una emoción olfativa que, pues, que sea especial para la mayor parte de la gente. Aquí que nos apasiona el mundo del Antiguo Egipto, las antiguas civilizaciones, Agustí y Eduard, me recuerda cuando los sacerdotes, de los faraones, los sacerdotes que guardaban celosamente, pues, documentos, pergaminos, manuscritos de los orígenes de la humanidad, también guardaban celosamente los secretos de las esencias de los perfumes. Y a día de hoy sabemos que en aquellos tiempos había un secreto de confidencialidad bajo, incluso, pena de muerte. Supongo, no sé, por extrapolación, Agustí y Eduard, podéis participar los dos abiertamente, que este secreto de confidencialidad debe ser aún, y lo digo afirmativamente, guardado. ¿Pero el motivo? Sí, sí, evidentemente. O sea, la fórmula del perfume, pues, forma parte del secreto profesional de las empresas que se dedican a crear perfumes, porque los perfumistas estamos trabajando dentro de grupos empresariales desconocidos, porque no sacan el producto con su marca, sino simplemente crean los olores, pero evidentemente, digamos, el centro neurálgico de lo que es el know-how de estas empresas son las fórmulas que creamos los perfumistas, y esto está totalmente bajo secreto. De la misma manera que era, que sí, digamos, no de la misma manera, porque en el caso de los músicos es más abierto, todo el mundo puede ver como una partitura, ahí la partitura está toda y la partitura es abierta. La diferencia entre la música y el perfume es que la partitura, o sea, la música necesita de un intérprete, por lo tanto tiene que conocer esos secretos del compositor, porque sin ese intérprete no existiría la emoción musical, en cambio el perfume, nuestra creación es un líquido que convenientemente dosificado en un determinado medio, en el caso de los perfumes que utilizamos nosotros, es el líquido de los perfumes de perfumería, es el líquido que creamos nosotros disuelto en alcohol y agua destilada, pues ese líquido ya es el encargado de transmitir esa emoción, no se necesita una persona interpuesta, por tanto la fórmula queda en el más absoluto de los secretos. Supongo que la neurociencia aquí juega mucho, porque no puedes crear un perfume sin saber más o menos qué respuesta a nivel, a través del olfato puede generar en la mente, porque hay perfumes, Eduardo, supongo que evocan a un recuerdo, a un momento, a una situación, a un estado de ánimo y tantas y tantas cosas más. Yo aquí tenemos que recordar a Semiramis, la creadora de los jardines de Babilonia, que ya debía ser un poco la célula madre de todo lo que estáis haciendo grandes profesionales como vosotros. Sí, sí, bueno, antes también hacías mención al antiguo Egipto, es bien sabido que, por ejemplo, Cleopatra, que fue la gran precursora de la rosa como afrodisiaco, ponía caminitos de pétalos de flor súper fragantes, flor de Damasco, rosas de Damasco, para que sus amantes llegaran al lecho nuncial más predispuestos a ella. Y así hacía que, por ejemplo, se dice que Marco Antonio subcumbió a los encantos de Cleopatra de esta forma. Qué interesante, ¿no? Y aparte, Cleopatra se puso, se abrió de pétalos, mira qué bonita más allá la expresión, se abrió de pétalos. A Marco Antonio y Julio César también, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. El mundo del perfume es, Agustí, un mundo mágico a día de hoy, ¿no? Sí. Sí, un poco haciendo más incidencia en los... porque es mágico. Podemos hacer más incidencia en tu pregunta anterior. El fundamento de la perfumería es el de generar una emoción con un elemento que es totalmente invisible. Por tanto, así como en el caso de una pintura tienes un objeto que es el responsable, un objeto visible que es el responsable de la emoción, en el caso del perfume, como en el caso de la música, lo que provoca la emoción, la emoción no tiene, físicamente no existe. Son ondas, digamos, ondas en el caso de la música, moléculas obviamente invisibles que se colocan en contacto con nuestro aparato receptor y generan una respuesta eléctrica que va al cerebro y lo decodifica nuestro cerebro, pues como olor a hierba cortada, como olor a pétalos de la flor de la lavanda o como olor a pétalos del jazmín. Entonces, esta cosa que es invisible, al ser invisible, es por tanto, digamos, la emoción más pura que se puede sentir porque no tiene ningún tipo de soporte. Y el juego, el juego de la perfumería existe en tanto que es capaz de generar toda una serie de reacciones en el cerebro que se traducen en reacciones de tipo afectivo. Y esto, ya digo, nos basamos en, esto es así, y también tiene su fundamento en la zona en la que el cerebro recibe el estímulo olfativo. El estímulo olfativo, lo ya digo, es la molécula en contacto con un receptor, este receptor envía una señal eléctrica al cerebro, a una zona que es precisamente lo que es el grupo olfativo, que es la zona más interna del cerebro, la zona donde gestionamos nuestras emociones y donde guardamos todo, digamos, nuestro archivo de memoria. Por tanto, esta sensación olfativa tiene una relación directísima y rapidísima con experiencias vividas y con afectos, con me gusta o no me gusta. Tenemos que decir que Agustí trabaja para, bueno, grandísimas corporaciones dentro del mundo del perfume. Supongo que sois, pues, dentro del mundo, como cada segmento, muy, muy preciados. Agustí, ¿cómo os localizan? Bueno, supongo que llega un momento que ya en el mundo de los headhunters, de los cazatalentos, ya te vienen a buscar. Pero, haciendo un poco de historia, ¿en qué momento Agustí da este paso adelante, igual que Eduard, para ponerse en este campo tan complejo y a la vez tan fragante? Mira, o sea, ¿cómo se localizan? Es muy fácil, porque la perfumería no se aprende en ninguna parte. La perfumería se aprende en las empresas. Entonces, ya estamos localizados, porque para ser perfumista no tienes más remedio que haberte pasado una serie de años, haber tenido la oportunidad de pasar una serie de años trabajando en una empresa. No hay ninguna universidad que te pueda enseñar perfumería, ni ninguna escuela. Se hacen cursos de introducciones, que pueden ser más o menos largos y más o menos buenos, pero al final la formación real la acabas haciendo en una empresa. Por tanto, ya estás localizado. Para buscar un perfumista no es necesario un headhunter, porque somos pocos y todos nos hemos formado en empresas, todos nos conocemos prácticamente, por tanto, digamos, poca dificultad hay. ¿Cómo entro yo en este mundo? Pues por la música. Yo tengo una formación musical alta. Él es compositor musical, ¿verdad? Dirijo una coral en activo en estos momentos, pero desde el punto de vista amateur no soy profesional de la música. Pero sí que tengo una formación que ya viene de lejos. Entonces, yo termino mi licenciatura química, empiezo a buscar trabajo y por cuestiones de proximidad geográfica me llaman de una empresa que se dedicaba a la perfumería, que yo no tenía ni idea, porque no tenía ninguna vinculación con el mundo del perfume anterior. Y entonces, por cuestiones de cercanía geográfica, yo pido trabajo en esta empresa. Y me hacen ir a una entrevista y una de las cosas que buscaban era alguien con titulación universitaria, yo soy químico, para integrarlo en el equipo de creación. Y entonces la persona con la que hice yo el té psicológico, porque en aquella época no había headhunters, pero sí que había unos psicólogos que se encargaban de hacer una especie de informe de actitudes y actitudes a la empresa. Y aquel señor resultó que era un gran oficial de la música y nuestra conversación giró en torno a que él prefería Stravinsky y yo prefería Bartók. Y fue nuestra conversación. Me seleccionaron para el puesto y con el tiempo supe que el informe de aquel señor les había dicho que si buscáis a alguien con una titulación académica científica para un puesto que a priori es creativo, probablemente se tenga un buen perfil. Y eso, o sea, que es gracias a mi discusión sobre Bartók y Stravinsky, pues que soy perfumista. Increíble, ¿verdad, Eduard? Lo que empezábamos la entrevista, ¿no? Bueno, hay casualidades o causalidades, ¿no? A veces parece que el destino está escrito, solo falta que le des es tú, pues bueno, ese punto, ¿eh? Musical. Sí, sí, bueno, aparte, Ferran, Agustín es una persona que aparte de ser un crack, es muy modesto, pero como él decía, los perfumistas, porque hay mucha gente que se hace decir perfumista, pero los perfumistas se podrían contar con los dedos de la mano y señores con la capacidad y con la profesionalidad de Agustín o, por ejemplo, hay otros, Ramón Monegal, hay unos cuantos más, pero no hay tantos, no hay tantos. Y estos señores tendrían que ser conocidos por la gente porque realmente al final acaban componiendo casi todos los perfumes que vemos en las perfumerías. Lo que pasa es que ellos no te lo dirán porque tienen sus cláusulas de confidencialidad, como decías antes, etc. Pero quien tiene el don realmente, en el mundo de la perfumería hay dos personas, hay dos actores que son muy importantes. El perfumista, que es el que tiene el don, el que hace la composición, el artista, y están los productores de los aceites esenciales, que son la base. Y son dos actores que yo creo que están muy poco valorados por el volumen de lo que aportan dentro de la solución final. Agustín, cuando creas un perfume, ¿qué datos procesa tu cerebro? ¿O surgen un poco al azar o decir, no, quiero un perfume, vamos a pensar para uno, o una mujer, de un perfil así, de un, no sé, ¿qué criterios, qué ítems utilizas? Es difícil, digamos, concretarlos de una manera muy, de una manera, digamos, fácil. En general, el perfume surge de una historia. Nosotros hacemos los perfumes, a ver, podemos, los perfumes, un perfumista puede hacer, crear su propia colección, digamos, a partir de sus propias ideas. Pero vamos a decir que, en general, incluso en este caso, te diría yo, hay un encargo previo, un encargo que puede ser yo mismo, me encargo a mí mismo de hacer un perfume detrás del cual está una historia determinada. O si no, pues viene cualquier empresa y me presenta un briefing, y detrás de ese briefing, ya digo, está siempre, hay algo, hay una persona, hay una situación detrás de esta historia, que es la que en el briefing se trata de, intentan hacerlos entender, a veces es muy complicado porque estamos hablando de lo que no se puede hablar, estamos hablando de lo que no huele para ver cómo debería oler de esa mujer que está vestida de determinada manera, de ese especial instante que debería ser de una determinada manera. Entonces, a partir de una información etérea totalmente, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar descifrar olfativamente esta historia, pero esta historia la necesitamos. Nosotros no creamos los perfumes de la nada, creamos los perfumes a partir de imaginarnos algo, una imaginación que digo, en el caso de que yo quiera lanzar mi propia línea, me la haré yo esta historia. Pero si no, en el caso de cualquier otra marca, necesitamos que nos digan para quién lo quieres y en qué estás pensando. ¿Está todo inventado ya en perfumes? No, 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 o sea, ¿cómo te diría yo? Quizás sí que está bien inventado. Ahora voy a intentar un ejercicio de estilo. Probablemente está todo inventado, pero todo se puede hacer de una manera diferente y nueva, lo que está inventado. ¿Qué quiero decir con esto? Si la gente van a una perfumería y empiezan a ver las descripciones olfativas de los perfumes o leen en las revistas, verán que hoy en día seguimos utilizando el patchouli como hace 80 años. Sigue estando el patchouli, sigue estando la rosa, sigue estando la lavanda, sigue estando la bergamota. Entonces, sí que tiene de nuevo esto que no tenga el que hacíamos 80 años. Bueno, pues la industria de la química, y en un programa como el vuestro es interesante, que esto se sepa, es una de las industrias más, digamos, complejas a nivel químico. Los perfumistas trabajamos con los extractos naturales, como muy bien decía Eduard, pero solo con los extractos naturales podríamos hacer poca perfumería, simplemente por cuestiones de producción. O sea, la naturaleza tiene una capacidad de producción del producto natural, ya simplemente por cuestiones geográficas. Si algún día alguien quiere cultivar rosas en Andorra, seguramente los perfumistas no las utilizaremos, el extracto de esas rosas, porque el buen extracto de rosas es el que en un valle determinado de Lallas, en un valle determinado de Bulgaria, en una zona determinada de Egipto, ahí es donde crece la rosa que nos interesa. Y esta rosa probablemente en Andorra, ahora lo he dicho así, no lo sé concretamente, pero probablemente en Andorra no crecería. Crecen otras cosas, tenéis el Narciso en Andorra, ¿no? Entonces, como te digo, ya simplemente por cuestiones naturales, de geográficas, el producto natural necesita un determinado suelo, un determinado entorno para crecer. Y es aquel suelo y aquel entorno donde crece la planta concreta que a los perfumistas nos interesa. Esto es limitado, entre comillas. ¿Por qué podemos hacer la perfumería? ¿Por qué podemos perfumar todo lo que perfumamos? Porque perfumamos los cuerpos, pero también perfumamos los suavizantes, también llevan perfume, también perfumamos el champú que utilizamos cada día, también perfumamos el lavavajillas cuando limpiamos los platos. Todo esto también lo hacemos los perfumistas. Y la naturaleza da tanto de sí, no. ¿Qué hacemos? Estudiamos el producto natural, averiguamos qué moléculas son las responsables de los olores de esos productos naturales. Y intentamos reproducirlas en el laboratorio. Y entonces esto, ¿qué tenemos? Tenemos el producto natural, pero tenemos una colección muy grande de productos que son productos químicos, pero que hemos identificado en el producto natural. Son los responsables del olor a terciapolado del pétalo de la rosa, o responsables del efecto especiado del pétalo de la rosa. Esto lo tenemos también. No lo tenemos todo, no hemos podido averiguarlo todo, pero sabemos muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos conociendo más sobre el producto natural, podemos tener en nuestra paleta productos que hace 10 años no teníamos, por ejemplo. Por tanto, hoy hablamos de rosa, pero de la manera que yo hago las rosas no tiene nada que ver con las rosas que se hacía hace 30 años. Tenemos que dar las gracias a Agustí Vidal. Lo hemos sacado, como quien dice, del laboratorio, porque es una persona muy ocupada, extremadamente ocupada. Yo no sé si duermes mucho, Agustí, o qué, porque esto, qué haces, cómo lo haces, cómo lo vives, parece más apasionante de lo que incluso nos llegamos a pensar cuando se huele un perfume. Agustí. Sí, sí, sí. En fin, normalmente los perfumistas, a todos disfrutamos mucho y somos muy apasionados de nuestro trabajo. Tenemos la suerte de hacer algo que... No conozco a ningún perfumista que no sea un apasionado del perfume. Y que ahora haremos aquí en directo una prueba de una creación de un perfume para una mujer que se ha prestado de voluntaria. Agustí, un placer tenerte con nosotros aquí en Sabiens. Para mí también. Muchas gracias. Un abrazo. Y tenemos que hacer, por muestra un botón, nosotros que venimos, siempre lo digo, del campo científico, hemos tenido que romper muchos tabús, muchas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque nos gusta ponernos en práctica. Eduard, Eduard Ribó, vamos a hacer la creación de un perfume a una mujer que se ha prestado voluntaria, como es Nuria Gómez, que la saludamos. Hola, muy buenos días, Nuria. Hola, buenos días. ¿Estás preparada? Te veo así como emocionada y todo, con toda esta cantidad de fragancias que Eduard está disponiendo aquí en esta mesa, que hoy es un laboratorio, entre comillas, de perfumes. Es toda una intriga. A ver qué vamos a ver. Eduard, ¿cómo se crea un perfume personalizado? Que esto es lo que a mí me mola. Es decir, no algo estandarizado, que está muy bien hecho, que es muy apropiado, pero decir, no, no, algo adecuado, que me sienta a gusto yo y la gente que le llegue el aroma del perfume que llego, que esté personalizado, pues a mi carácter, a una serie de características. Cuéntanos, ¿cómo creas tú un perfume personalizado? Y desde tu empresa, ¿recuerda el nombre? Be You Perfumes. Desde Be You Perfumes nosotros damos las herramientas para que cada uno se lo pueda hacer de una forma súper fácil y súper sencilla, que esto es lo más importante, porque al igual que decías antes, la tecnología es muy interesante, pero lo más interesante de la tecnología es que nos haga la vida fácil, que no nos la complique. Pues vamos allá, empezamos. Atención, amigos y amigas, hoy en Directo en Sabient, no lo habíamos hecho nunca, se va a crear un perfume personalizado a la luria. Empezaremos de esencias más frescas a esencias ya más importantes. Y empezaremos con todo lo que sería la gama de cítricos. Porque una cuestión, Eduard, para personalizar un perfume, tienes que conocer la persona, tienes que saber un poco, ¿qué datos, qué esencias ha sacado esta persona, de Nuria, para crearle el perfume? Que ahora nos explicarás. Esto depende, depende de si tienes una descripción o si la tienes presente. Evidentemente, aprovechando de que la tenemos presente, lo que haremos es ir directamente a ver cuáles son las tipologías de esencia que le despiertan qué sensaciones, qué le gusta más, qué le favorece más, etc. Con lo cual, la forma de hacer el perfume que haremos aquí es mediante el criterio del cliente. También se podría hacer según su descripción. Es decir, evidentemente, si nos dicen que es una persona activa, que es una persona, muy dinámica, etc., pues le pondremos a lo mejor menos cítricos, porque los cítricos lo que nos hacen es activarnos, darnos unas cualidades más de frescor, de ligereza. Le pondremos a lo mejor ya cosas más florales para complementarla. En este caso, claro, nos encontramos de que como la tenemos presente, lo haremos según sus gustos. De hecho, se lo hará ella misma. Ella no lo sabe aún, pero se lo hará ella misma. Por eso yo lo primero que quiero es que empiece probando una base cítrica, una base de bergamota, de flor de naranjo, de mandarina, y que nos diga si esto le gusta. Esta sería muy indicada para ir a trabajar, para despertarnos, para agudizarnos de un genio. Estas serían las propiedades aromateria periódicas de los cítricos. Entonces, ella nos dirá, ostras, ¿esta me gusta? No me gusta. Supongo que también depende del estado de ánimo de cada día. Claro, claro, claro. Esta la veo muy suave, muy calmada. Sí, esta sería exacta. Sería muy suave, sería muy calmada. Sería la base para un perfume para ir a trabajar. Entonces, no tanto. No me acabé de convencer. Vale. Entonces, ya pasaríamos a cosas, a lo mejor, un poco más delicadas. Por ejemplo, antes hablábamos de la rosa. Rosa de Damasco. La rosa es la más interesante, con propiedades muy interesantes, tanto a nivel de lo que sería relajación, refrescante, etc. Esto es muy personal. La rosa es la reina de las flores. Pero yo creo que tú no eres muy floral. No, correcta. Fijaros, ya hemos visto una persona que, por un lado, quiere un perfume que no sea fresco, porque no lo quiere para ir a trabajar, y que no es nada floral. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a cosas ya más exóticas, que tenemos que ir a un sándalo, tenemos que ir a un mask. Antes hablabas del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto eran los reyes del mask. El almizcle, el mask, era considerado uno de los artículos de lujo para antes de embalsamar a las momias. De hecho, en la tercera dinastía ya se hablaba de la ornamentación funeraria. Y el mask era una de las materias más cotizadas. ¡Qué maravilla! Es que sabía yo que haríamos historia dentro de la historia del perfume. ¿Qué te evoca este olor? Este me gusta mucho más. ¿Por qué? Me da más la sensación de más pasión, de más personalidad. No todo el mundo creo que esté con esta esencia tan... El mask es el típico olor que, al cabo de unas horas, pasas al lado de una persona y dices, ostras, no sé qué lleva esta persona, pero me gusta mucho. Además, el mask está basado, es decir, tiene la carga más importante junto al ámbar gris de feromonas. Las famosas feromonas. Es decir, es el componente químico, el componente de perfumería más dopado con feromonas. ¿Qué dices? O sea, aquello que puedes notar un olor que dices, ¡guau! ¿Este guau es porque lleva feromonas? ¿Genera un estímulo? Este guau puede ser varias cosas, pero una de ellas pueden ser las feromonas del mask o del ámbar gris, que son dos de los materiales más nobles en perfumería. ¡Qué maravilla! ¿Seguimos? Para que te hagas una idea, solo a nivel de feromonas. Las feromonas existen y nosotros, los humanos, las tenemos mucho menos desarrolladas que los animales o que los insectos por una cuestión opia, porque nosotros nos duchamos cada día y las feromonas que desprende nuestro cuerpo directamente las eliminamos. Se van al desagüe. Se van al desagüe. Esto es una pena porque la función de las feromonas es encontrar a la gente genéticamente más compatible con nosotros. Es decir, al contrario de lo que piensa la gente, las feromonas tienen la función de encontrar la carga de ADN más diferente a nuestro ADN para que la unión entre estos dos ADNs, vía copulación, haga individuos lo más diversos posibles. Que aquí entra la perpetuidad de la especie. Es que de esta temática hoy estamos hablando de cosas de neurociencia, genética, estimulación, antropología. Seguimos con las pruebas con Luria, Eduard, sí. Ya tenemos detectada una base. Es decir, los perfumes tienen tres partes. Tienen unas notas de salida, unas notas intermedias y unas notas de base. Las notas de base son estas notas que te pueden llegar a quedar hasta dos días. Ya tenemos el mask. Vamos a ver si esta nota de base la reforzamos con unas maderas, con un pachuli que antes hablaba Agustí, con un vetiver, con un toque más amaderado. Más amaderado. El olor de madera cuando está húmeda es fantástico. Huele como una esencia de incienso. Bueno, esto sería la parte más de cedro. Que nos apartaría esta armonía, esta tranquilidad, etc. Bueno, yo creo que ya tenemos bastante detectado cuál va a ser la base del perfume. ¿Te ha gustado más la parte amaderada o la parte de mask? Vale. De mask. Y ahora ya solo le tendríamos que dar un poquito de salida. Que como he visto que la parte floral no te gustaba mucho, vamos a ir a una parte más de fruta. Vamos a utilizar un poco de frutos rojos, de manzana, de muguer. Más para darle. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves y cómo lo hueles? Es complicado, ¿eh? No, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Me gusta más que lo floral. Es cierto. Sí. ¿Sí? Sí. Le pondremos solo un ligero toque. Con lo cual, a través de lo que nos ha dicho ella, ya veímos que nuestra base más importante tiene que ser el mask y el sándalo, esta tiene que ser nuestra base más importante. Y ahora mismo vosotros no lo estáis viendo, pero yo ya le estoy poniendo una parte importante de mask y de sándalo. Lo vamos a reforzar con una parte de cedro, un poquito de patchouli y un poquito de vetiver. Y ya para darle el toque un poco dulzón, porque hay que endulzar la vida, le vamos a poner un poco de frutos rojos y de manzana, pero le vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco gotitas en total. Esto, a ver, Eduard y Nuria, estamos haciendo alquimia aquí hoy. Evidentemente. Alquimia del perfume. Evidentemente. Esto antes hablabas de historia. En la Edad Media, los alquimistas del perfume fueron baneados, fueron perseguidos por la Iglesia, porque hacían cosas que parecían sacadas de otro sitio. Y todo lo que se traía de China, de Arabia, era rehusado y los alquimistas lo pasaron muy mal, precisamente por esto. Pero, ¿cómo puede ser que la historia nos haya brindado maravillas y la decisión, a veces de unos pocos, hayamos perdido tanto conocimiento? Porque la palabra perfume, Eduard, exactamente, tendrá su origen. Sabemos que la colonia viene de colonia, pero la palabra perfume, esto también se debe remontar en los tiempos. Sí, esto viene del latín, del profumos, del humo. Es la entrada vía nasal, ellos lo llamaban como el humear, el fumus, ¿no? Del latín. El perfumo, sí, que se utilizaba para orar, venerar a los dioses. Sí, sí, en aquella época utilizaban mucho lo que serían los perfumes, tanto solían mucho impregnarlos en las casas, para que cuando les diera el sol dejaran ir esas esencias, y utilizaban mucho todo lo que serían lo que hoy llamamos los perfumes, desde, por ejemplo, del Botafumeiro de Santiago de Compostela, los perfumes ya muy especiados, muy de ritual. El olor del perfume del Botafumeiro me recuerda, pero casi al 100%, al olor de la madera, del palo santo, que se utiliza para disipar las malas energías. Hay una sincronicidad, una similitud de olores. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo van estos perfumes? Te veo aquí como feliz, ¿no? Increíble, increíble. ¿Qué sientes? Además, en la piel, varía mucho el olor de tenerlo aquí en el papel a la piel. Y me ha encantado, me ha encantado. A ver, ahora nos quedaría la segunda parte, hemos tenido suerte, porque nos ha ido directamente muy bien. Lo normal es empezar haciéndolo en una tira olfactiva, olerlo, y después, al aplicarlo en la piel, para ver si por el pH de la piel hay alguna variación que hace que se tengan que ajustar los diferentes elementos. Pero, en este caso, hemos tenido la suerte de que Nuria tiene una piel muy neutra, tiene un pH muy neutro, y le queda perfecto, directo. Si hubiese sido un poco más ácida, a lo mejor lo hubiésemos tenido que compensar, y si hubiese sido un poco más básica, también. ¿Cuál es el siguiente paso ahora en la creación del perfume personalizado, Eduard? Bueno, de hecho, el perfume ahora, el test ya está hecho. Podríamos intentar hacerlo un poco más complejo, si se quisiera, pero como veo que a ella la parte floral no le gusta, y además tiene muy claro el perfume que le gusta, que es un perfume importante, impactante, es un perfume para hacerse notar, yo diría que es un perfume para ir a un evento. Nuria, explícate, ¿qué notas ahora? ¿Qué feromonas, qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos notas ahora que tienes ya este perfume que hemos visto aquí, que contacta ya con tu piel? De hecho, siempre lo he dicho, que a mí me gustan los perfumes que marcan diferencia, que no se acostumbre a oler cuando vas por la calle, que yo lleve ese perfume y la gente diga, ¡guau! Y se giren por ser original, diferente y con mucha personalidad. Y realmente lo ha conseguido, lo ha conseguido en un momento, ha hecho un gran perfume que me ha encantado. Bueno, no lo he conseguido yo, realmente lo ha hecho ella. Si os fijáis, quien ha tomado las decisiones es ella. Yo lo único que he sido es un medium, es decir, he puesto las gotas que ella me ha ido indicando, pero esto lo puede hacer cualquiera en casa. Y una vez lo has hecho, tú ya sabes que te gusta y que no te gusta. La siguiente vez ya no necesitas de nadie, de hecho ni la primera. No que me has puesto el camino para ir conduciendo, pero allí me has creado el camino a saber lo que realmente me gusta. Es como siempre, es el poder de la información. Yo te he traspasado información, te he dado la información que tú necesitabas para ser autónoma. Correcto. En esta ecuación de decisión, de elección, de perfume, ¿siempre, durante toda la vida, vale el mismo o hay variaciones según las etapas, las circunstancias, el paso de los años? Esto ha batado con lo que decía al principio del programa Agustín. Es decir, todo tiene una finalidad, un porqué se ha creado. Es decir, en el momento en que tú creas una cosa, la creas con una finalidad. Y es esa finalidad la que te inspira y te ayuda a hacerla lo más perfecta posible. Si tú creas un perfume para ir a trabajar, tiene una funcionalidad que se trata de trabajar. Si tú creas un perfume para ir a un evento, es para ir a un evento. Es decir, es totalmente diferente. Si tú creas un perfume de verano, tiene unas connotaciones más frescas. La evaporación es mucho más alta. Si tú creas un perfume de invierno, el perfume tiene que ser mucho más potente, porque irá seguramente con mucha más tela, con muchas más capas de ropa. Es decir, todo tiene que estar pensado y en armonía. Nuria, muchísimas gracias por participar aquí como voluntaria. Y aparte te llevas un regalito. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Y seguimos con Eduard. Nos quedan, Eduard, dos minutos. Me gustaría, como siempre hacemos, ayudar al talento, al conocimiento, a la sabiduría. Que las personas que estén interesadas en contactar contigo, pues que les des un correo electrónico, un teléfono. Que no sea tan solo un programa de radio, sino que sea un futuro factivo para muchas personas, para la razón que sea. Si antiguamente se veneraba a los dioses, ¿hoy a qué podemos venerar? Ay, el mundo de las veneraciones. Esto es muy complejo. Yo me quedo más en lo terrenal, en lo olfactivo, en las comunicaciones, en la ciencia. Nosotros estamos en Andorra, estamos en la Unión Europea también, en Alas, en un pequeño pueblecito, rodeados de montañas. Y si quiere alguien contactar con nosotros, puede hacerlo a través de la web, de biuperfumes.com, de Facebook, Biuperfumes, Twitter, B-E-Y-O-U perfumes.com o B-E-Y-O-U punto F-R de Francia y de Fragrances. Y estaremos encantados de ayudarles. Recibimos a gente que nos pide perfumes para su goda, que nos pide perfumes para regalar a sus amigos, para sus comuniones. Los actores de cine, supongo que como los trajes, los vestidos que llevan en las fiestas, que no pueden estar repetidos, porque si no les da como un yuyu, también deben gustarles llevar aquel perfume que han hecho para aquella fiesta exclusivamente y que esto, Eduard, también lo haces. Sí, sí, sí. Pero es que nos han pedido el perfume de Bitcoin. No me digas. Sí. Nos han pedido el perfume de Bitcoin. Imaginaros. Qué bueno. Y esto, evidentemente, hay que registrarlo. ¿Se patentan? Los perfumes no se patentan. Ah, no se patentan. No se patentan. Porque es muy complejo patentarlo. De hecho, ni las grandes marcas no lo hacen. Patentan las marcas, pero no los olores. Porque los olores es una rueda, es lo que antes decía Agustín. Es decir, es una rueda de usos y de... Se podrían patentar las moléculas. Vamos a hacer una cosa. Nos conocimos con Eduard por causalidad, lo tengo clarísimo, en Andorflora, en la feria de las flores de la Masana, al Principado de Andorra. ¿Cómo crearías un perfume de Sabiens? Ostras. Ferran, esto no me lo esperaba. Sí, sí, sí. Un perfume para Sabiens. Sí. Con todo lo que es. Sabiens es divulgación científica, Sabiens es compartir, Sabiens es la búsqueda de la verdad, Sabiens es una terapia, Sabiens es una conexión con otras entidades, con otras dimensiones, y seguiríamos durante minutos. ¿Cómo crearías el perfume Sabiens? Yo, primero de todo, le daría un toque muy estimulizante, muy vigorizante. Le daría una bergamota, una nota de salida potente, como es el programa, ¿no? Pero después le pondría una base que no tengo claro si tendría que ser una cosa muy ya de asentamiento, de ir evolucionando, o si le daría un toque vainillado, de especies, algo muy exótico. ¿Sabes que la vainilla a mí me vuelve loco? Sí, pues mira, ya lo tenemos. Te lo aseguro, ¿eh? O sea, no hay postre, que no haya un poco de vainilla. Pues ya lo tenemos. Pero tiene su explicación científica, que esto ya es otra historia. ¿Qué más? Pues yo lo vería así. Lo vería como un perfume que tendría que ser muy estimulante, pero que al mismo tiempo tendría que ser muy diferenciado, muy exótico, muy de otros sitios, ¿no? De muchas culturas, de mucha diversidad. ¿Como los esenios? ¿Me estás leyendo la mente o es que escuchas Sabiens? No, no, me encanta Sabiens, soy un fan tuyo y de hecho tenemos muchos amigos en común y siempre hablamos de ti y te hacemos mucha propaganda interna porque había postcards, podcast, etc. Y en esta fragancia Sabiens que a mí me trae la comunidad esenia, una comunidad que no dejo rastro, ¿qué matiz le pondrías a los esenios? Y tu persona culta que eres y muy inteligente, seguro que lo encuentras. Ostras, no sé, yo... Bueno, por ejemplo, como antes decíamos, un mask siempre quedaría bien, pero yo iría a lo mejor a un patchouli, por ejemplo. A un patchouli, que es una cosa que le da mucho cuerpo, que es un olor muy característico. ¿Y para un matiz espiritual? Yo iría al sándalo, clarísimamente. Ay, amigos y amigas, ¿veis cómo podemos oler sin oler? ¿Cómo nuestra mente la tenemos tan limitada? Hoy hemos notado aquí, a través de este gran emprendedor del mundo de los perfumes, es cómo podemos llegar a oler sin oler físicamente. Todo son reacciones electroquímicas y bioquímicas que se producen en esta cajita que llevamos y que a veces no la valoramos suficiente. Eduardo Ribó, que tengas mucho éxito. Nos encanta que en el planeta haya personas como tú y esto nos hace sentir más vivos que nunca y que tenemos que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir cada uno en nuestra área. Y me honra mucho que estés hoy aquí, en nuestros estudios, aquí, compartiendo en Sabiens. Muchas gracias. Y amigos y amigas, solo os diré una cosa, y no es la que siempre digo, porque creo que se lo merece. Son palabras de Estée Lauder, en definitiva. Dijo, el perfume es como el amor, solo un poco. No es suficiente. Y ahora sí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós.